Con cita sí, con cita sí, con cita sí, con los con cita sí, con los con cita sí. Gracias a Tancoco por haberme recibido de esa manera tan cálida. Veo los rostros de los hombres y de las mujeres muy contentos, porque sabemos que vamos a ganar y que tenemos un equipo que es el ganador, que es el equipo de Enrique Pellanieto a la presidencia de la República, de Pepe, y de él camiones para senadores, y de cita fácil a la Diputación Federal. Y lo ha firmado, y lo que él nos promete, lo cumple, y ha firmado que para todas las mujeres que son jefas de familia, tendrán seguro de vida para todas las mujeres jefas de familia. Eso nos va a dar la certeza de que nuestros hijos tengan educación hasta que ellos no puedan terminar. Por eso desde aquí, todo mi respaldo para Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República. Desde aquí, nosotros impulsaremos la infraestructura hidráulica, que tanto nos hace falta, porque no tenemos agua en toda nuestra zona. Desde aquí, vamos a decir muy alto que nosotros queremos tener todos los servicios, y los servicios de salud para toda nuestra gente. Nuestro reconocimiento para Enrique Peña Nieto, por los compromisos que ha hecho. Y una vez más, les digo que nosotros queremos cambiarles el rumbo que México necesita. Pero necesito y necesitamos todos los candidatos del PRI, de la coalición Compromiso por México, la ayuda de todos ustedes. Si tenemos esa ayuda, vamos a salir adelante. Y yo veo en ustedes esa cara y esos ojos de esperanza. No es justo con lo que estamos pasando. Pero también les quiero decir que Mari, que es mi suplente, la candidata suplente, y si está fácil, decidimos entrar a esta lucha, porque creemos que el equipo ganador de Enrique Peña Nieto, de Pepe y Héctor Lunes, y de nosotras, vamos a dar la paz y la tranquilidad que tanto desean los veracruzanos, y sobre todo, la zona norte del Estado de Veracruz. Y nosotros lucharemos para que se generen las inversiones y los empleos que tanta falta hace en esta zona. Vamos a luchar y vamos a salir, vamos con todo, con el PRI. Por eso con mucho ánimo, con mucha alegría, hoy en mi recorrido, platicando con las mujeres, con los hombres, con los niños y con los jóvenes, lucharemos día con día para que llegue el primero de julio, y que ese primero de julio salgamos todos a emitir nuestro voto. Lo vamos a hacer temprano, con similidad, bien reflexionado, para votar por todos los candidatos de la coalición Compromiso por México. Lo haremos por Enrique Peña Nieto, a la Presidencia de la República. Por Pepe y por Héctor Lunes, dos hombres que han luchado, que son hombres de trabajo, que son hombres que han caminado también conmigo, y que saben comprometerse, y que además aman profundamente el Estado de Veracruz. Por eso, votaremos por ellos, para que sean sus senadores del Estado de Veracruz y de nuestra República. Pepe y Héctor Lunes. Y hoy aquí, delante de todos ustedes, con la frente muy en alto, mirándolos a los ojos, les digo, que la amiga de todos ustedes, quiere ser su diputada federal, Zipta Pasi. Vamos PRI, vamos PRI, tu labor es importante, porque quién si no es el PRI, porque quién si no es el PRI. Siempre está de tu lado.